Ayer vi pasar Tu cariño caminando hacia el mar Como si quisiera volar Irse lejos y ser libre sin parar Como si quisiera buscar un rumbo distinto en sí Como si quisiera marcarse lejos de mí Eres la princesa que lleno a mi corazón de amor Eres el angelito que me ha mandado Dios Oye Eugenio Díaz Adiós No te vayas que mi corazón te necesita Perderé el color de tu sonrisa Y tu solo piel no me mirará La tristeza muy pronto se adueñará de mi alma Y mi vida ya no valdrá nada Y todo de ti en mí faltará La 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 Doctor Alfonso Matos Con afecto Y Loreta Celedón En Valle del Parque ¿Por qué te quieres marchar? Si eres todo lo más lindo para mí Si tú me enseñaste a amar No me dejes un camino sin ti ¿Por qué quieres irte si yo contigo me porte bien? Analiza y pienso que tú no sabes querer Eres la gaviota que nunca sabe pa' dónde va Eres caprichosa como las olas del mar No te vayas que mi corazón te necesita Perderé el color de tu sonrisa Y tus ojos bien no me mirarán La tristeza muy pronto se adueñará de mi alma Y mi vida ya no valdrá nada Y todo de ti en mí faltará Quédate, bríndame todo tu amor Quisiera ser feliz y verte junto a mí Quédate, bríndame todo tu amor Ya tengo para ti un mundo de pasión Quédate, bríndame todo tu amor Quisiera ser feliz y verte junto a mí Quédate, bríndame todo tu amor Ya tengo para ti un mundo de pasión Quédate, bríndame todo tu amor Quédate, bríndame todo tu amor Quédate, bríndame todo tu amor